Hacía mucho ruido en el tubo y pues eso si nunca me había dado, pero es normal dije porque como te vas a sacar algo si no vas a sentir nada de algo tienes que hacer. Entonces dio energía? No, pues en la momento que me lo tomé yo sentía que sentía ganas de dar en chinga y así en las cosas. Y dije, ah Chirrión, ¿y ahora qué tengo? Y pues nomás el té me había tomado. No, pero en la opresión no me afectó para nada, para nada. Yo por eso tenía miedo también y todavía le dije a ella, hacérmelo ralito, le dije. Pero es bien ralo, pero a la vez decía, chinga déjimelo hacer ralito nomás, de efecto decía, hacérmelo como lo hace. Entonces desde el primer día que lo tomó, ¿qué le hizo? Desde el primer día que lo tomé, sí me limpió, sí sentí que limpió. O sea, le dio retorcijones y la mandó al baño. Aquí hablándolo con perdón de ustedes. No aguantaba ni yo estar en el toilet. El olor era muy fuerte. Uy, el olor era muy fuertísimo. Hasta ahí, a mí me da miedo a dejar ir enfriar. Y al rato entra mi viejo y dice, entraste a hacer ya sabes qué al baño. No, le dije nomás a orinar. ¿Qué le dijo? ¿Dale? Ajá. Hasta ahí. ¡Gracias!